Para los habitantes es como un sueño que se comienza a ser realidad y es que la demanda y espera tardó más de lo presupuestado. El problema central era contar con un terreno para levantar el edificio, tema en el cual hubo varios intentos y búsqueda en esa comuna. Hubo también una serie de cuestionamientos a sitios en los cuales no se alcanzó acuerdos, por lo que a pesar que la inversión se elevó, al fin se cuenta con el espacio para comenzar las obras. En este minuto lo que nosotros tenemos es el estudio de pre-factibilidad y tenemos el prediseño, en realidad, que es el que se hace el levantamiento con todas las estadísticas. Sabemos que es un hospital que va a tener 190 camas, que va a tener 7 pabellones, que va a tener las 4 especialidades básicas, más un desarrollo en salud mental, con psiquiatría infantil juvenil y psiquiatría de adulto. Y, en realidad, lo importante es decir que, como dijo el señor intendente, este hospital es el primer hospital público que va a tener Puerto Varas y que, además de eso, viene también a completar una red de hospitales y de centros asistenciales. Va a ser el primer hospital de mediana complejidad que va a tener todo el servicio de salud, el Relón Cabí, que hoy teníamos hospitales de baja complejidad y el de alta complejidad, no había este intermedio de mediana complejidad. Como voy a repetir varias veces, como lo he dicho, estoy feliz. Pero quiero hacer recuerdo que es solamente el primer paso, nos falta concretar la construcción del hospital. Por eso quiero pedir a la comunidad en este momento y a todos los actores que nos han acompañado durante todo este proceso. Este proceso no es de ahora, viene de 2013. Y antes de eso, hay muchos actores que nos estuvieron tratando de hacer algo. Nosotros solamente concretamos este proyecto. Adelantándose a los efectos que tendrá el nuevo recinto para el desarrollo de la comuna, se ha pensado en todo, incluso en gestiones, para minimizar los efectos en el tránsito que tendrá la construcción, ya que Puerto Varas carece de espacios amplios para nuevas obras. Hoy día hay una prefectibilidad, un estudio que debe iniciarse, y ahí quiero comprometer y agradecer también al diputado Espinosa, al presidente de la Cámara de Diputados, en cuanto a que él se comprometió, también el senador Quintero, a que van a trabajar para que las obras de mitigación de este hospital, es decir, las obras de mitigación en cuanto al tránsito, al aumento del flujo vehicular, que va a significar justo a la entrada sur de Puerto Varas hacia Puerto Montt. Especialmente no genere problemas a la comunidad y tampoco genere problemas a los usuarios del hospital, lo que significa que debemos quizás hundir la calle, hacer una calle por arriba, un paso a nivel, hacer un trabajo como se merece Puerto Varas. El periodo de construcción tardará dos años y medio y contará con moderno equipamiento y espacios físicos, acorde a la demanda de la población. Son 190 camas, 7 pabellones y 4 especialidades básicas, más un espacio para el desarrollo de salud mental.